Que me conquisten o conquistar yo. He vivido las dos cosas, gracias a Dios, chévere, sí, me divierto y me gusta que una mujer dé el primer paso, está bien, no tengo ningún problema con eso, pero yo soy más old school, soy más de la vieja escuela, desde la adolescencia, pues he sido esa persona que uno debe ser, como hombre, debe ser como caballero siempre, como que ese primer paso.